Escrito de 17 páginas, Zeus relató cómo, según él, ocurrieron los hechos. Desde el mismo momento de su captura, el pasado 10 de abril, en el sector de Mutiscua, el exmilitar denuncia violaciones a sus derechos fundamentales y expone que teme por su vida, ante lo que considera una persecución para silenciarlo. Según su relato, en el sector de La Laguna los detuvieron, verificaron que la documentación estuviera al día y le permitieron continuar el recorrido. Posteriormente, él y sus acompañantes habrían parado en una tienda, unos 300 metros después del puesto de control. Al establecimiento, según Zeus, habrían llegado otros agentes que lo volvieron a requisar, lo habrían hecho esperar unos 30 minutos y una vez fue a prender el carro, le habrían dicho que quedaba capturado por unas armas encontradas en la camioneta. En la parte posterior del vehículo, en el platón, también llevan bultos de munición, más maletas. Más adelante, Zeus indica lo que ocurrió en la estación de policía de Pamplona. En una mentirosa rueda de prensa, al día siguiente se dijo que luego a minuciosas labores de inteligencia habían sido incautado en mi poder, en mi carro, armas, municiones y explosivos. Situación que no es cierta, porque ese material de guerra no fue encontrado en mi poder, ni en mi vehículo, ni en mi maleta, ni mucho menos cerca de mí. Desarrollándose una exagerada campaña mediática para desacreditarme diciendo que yo portaba o llevaba ese material sin ser cierto. El señalado también relata lo ocurrido en la estación de policía Centro, donde permanecía recluido mientras se esperaba su traslado a Centro Carcelario. El 21 de abril, por la noche, mientras dormía, se presentó una crisis médica de un privado de la libertad. Luego de repente, una estampida humana desde el interior de la celda donde estaba recluido, todo se hizo caos. Se estaban prendiendo algunos colchones y humo en un espacio tan reducido. Yo sentí pavor, temor de ser asesinado y corrí. Realmente no sé qué fue, si una fuga masiva o un plan para matarme. Solo sé que me dispararon como en cinco oportunidades a la cabeza. Razón por la que sentí un miedo insuperable y corrí para preservar la vida. Alias Zeus solicita una investigación sobre su caso. La intervención de la JET para garantizar sus derechos y seguridad. Y manifiesta estar dispuesto a comparecer virtualmente ante el tribunal para esclarecer los hechos. Mientras tanto, en Cúcuta se adelantan las investigaciones por la fuga que ya registra tres uniformados capturados por parte de la Justicia Penal Militar. Sin embargo, defensores de derechos humanos hacen un llamado a llegar más lejos y esclarecer quién estuvo, según ellos, detrás realmente de este plan de fuga. La captura de tres uniformados por los hechos ocurridos en la estación centro de Cúcuta, en donde entre otros se fugó alias Zeus, nos muestra que la Policía Nacional infiere que pudo haber o un favorecimiento o una falla en el servicio por acción o por omisión. En todo caso, haber ordenado la detención de su propio personal nos muestra que están tomando muy en serio esta investigación porque es a la misma Policía Nacional a la que principalmente le interesa esclarecer estos hechos. Zeus fue retirado del ejército en 2005, capturado en 2008 y condenado a 15 años de prisión por tortura, desaparición forzada y homicidio, producto de sus vínculos con el paramilitarismo.